Más actos del 20 de junio, lo compartimos con ustedes. Con el lema 125 años de pasión y compromiso con la educación, la Escuela Nº 1 Manuel Belgrano recordó y homenajeó al creador de la Enseña Nacional al recordar su nuevo aniversario de su fallecimiento, ocurrido el 20 de junio de 1820. En la primera parte del acto se entonaron las estrofas de la marcha Canción Belgrano, hubo izamiento de la bandera argentina, además de palabras alusivas, ofrendas florales y minuto de silencio en memoria del prócer. La oportunidad fue propicia para que las autoridades del establecimiento educativo recibieran en donación una bandera de la provincia de Corrientes, libros y premios para la justa del saber. En otro momento del acto hubo entrega de medallas, se escuchó del coro del establecimiento La Zamba a Belgrano y se disfrutó de dramatizaciones y bailes. En la segunda parte del programa se procedió a la ceremonia de incineración de banderas que habitualmente se realiza en los actos del 20 de junio. Luego del ingreso de las banderas y de la entonación del himno nacional argentino, se procedió a dar de baja a la Enseña Patria un procedimiento con mucho formalismo en el que se labra un acta que describe la razón de la baja y que luego se suscribe por las autoridades de la institución. Es dable destacar que las banderas de ceremonia se conservan, en tanto las que no lo son se desnaturalizan, cortándola por las líneas que separan las tres franjas. Cumplidos estos pasos, se procede a la incineración. En la prosecución del acto hubo palabras alusivas, se recibió en donación una bandera de ceremonia, produciéndose luego el retiro de las banderas y la desconcentración.